Hola Kikitos y Kikitas, ¿cómo andan? Acá Kiki Vega. Les voy a enseñar cómo preparar un café batido. Para eso necesitamos una taza, café y estas cositas que son batidores de plástico, muy buenas y muy útiles para lo que tenemos que hacer. Primer paso, cafetera. Ya la tenemos lista. Bueno, es como que pasa un poco de tiempo. Y agarro la cafetera. Con cuidado, porque se llega a romper y bueno, medio lío. Bueno, tucu tucu tucu, sirvo el café, no hasta el tope. Es muy importante eso. A ver cuál voy a elegir. La palmera, me encanta. Bueno, bato, 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 bato. Y es con todas las fuerzas, todas, todas, todas. Bueno, y ahora voy a proceder a subir una foto para que vean el paso final. Chao.